Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi canal, que es su canal y a mi casa, que es su casa. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Wendaliz. Me veo un poco opaca, pero no es culpa mía, es culpa de la luz. No tengo mucha luz, pero está bien. No importa, porque así me veo un poco más la cara. No se ve tan brillosa y eso, así bien fea. No. Yo soy fea, pero la luz me pondría más fea. Bueno, el video de hoy va a tratar sobre los papás, ¿verdad? Porque es Día de los Padres y voy a brindarle un videíto a los padres. Pero como siempre he dicho, Día de los Padres es todos los días. Hay que demostrarlo todos los días. Día del amor, Día de Santa Claus, de los Reyes, de todo. Son todos los días, señores. De los hijos, de las abuelas. Pero siempre la tradición se saca un día al año para dedicárselo a los padres. En estos momentos ya yo no tengo padre. Mi papá falleció de una manera... ¿Verdad? Yo no puedo... Todavía me pregunto qué pasó, pero las circunstancias lo dicen todo. Eso hay un video por ahí que yo dije cómo había fallecido mi papá. Y por eso era que yo me unía a la causa de Kevin Fred. Y siempre lo voy a decir en todos mis videos. Va a estar posteado el hashtag Justicia para Kevin Fred en todos mis videos. Porque yo quiero que esto se arregle. Eso es como si fuera una campaña para que se arregle. A ver si alguien de la justicia presta atención. Porque también el papá de Kevin Fred sufre. Bueno, pues, quería decirles que los padres son todos los días. Hay padres viejitos, hay padres jóvenes, hay padres enfermos. Hay de toda clase de papás. Hay padres que son adictos. Hay padres que son malos. Porque madre es solamente una, dejen decirle. Pero padre puede ser cualquiera. Cualquiera. Pero hay padres que están enfermos. Como enfermos de enfermedades, viejitos, los adictos también son enfermos. Y hay que, pues, brindarle atención y amor. No porque tu papá sea un adicto y no se haya, no se haya, este, como es, se haya olvidado de ti. No quiere decir que es malo. No, es que eso es más fuerte. O sea, una persona que es adicta es una persona más fuerte. Yo he vuelto a coalición, no porque mi papá hubiera sido un papá adicto. Pero era alcohólico. Y he conocido personas que han sido adictas y quieren a sus hijos. Aman a sus hijos. Y no se los dejan ver. No se los dejan ver. Hoy hace calor, señores. Pero voy a hacer el video. Y esto no lo voy a cortar porque esto es, mire, naturalito. Como yo, que soy natural. Yo no me he hecho operaciones de nada. Pues, como he conocido gente que son adictas y me da mucho sentimiento porque, no porque un papá sea así, los hijos tienen que darle la espalda o las mamás le tienen que hablar mal, ¿verdad? A los hijos. Ahora mismo, el papá de mi hija menor, que ese es otro cuento. El papá de mi hija menor, mi hija recibe un cheque, pero es porque su papá es un señor mayor. Porque a mí antes me gustaban los hombres mayores. Yo no sé, yo estaba media tostín. Yo no sé, algo me pasó. Pero, el papá coge su seguro social. Entonces, pues, la niña, desde que él empezó a coger el seguro social, ella coge el seguro social por su papá. Que eso se lo quitan cuando ella se gradúe de cuarto año. Pero, ese papá nunca ha hecho nada por ella. Mi hija nunca lo ha visto. Él estuvo conmigo cuando nació, pero mi hija nunca lo ha visto. Yo he tratado de que ellos tengan una amistad. Inclusive, hice que ellos tuvieran una amistad por teléfono. Y de repente, él no quiso hablar más nada con la nena. Era cuando iba a cumplir 15 años. O sea, que lo que ha tenido Cecilis, mi hija, ha sido por mí. Por mi mamá, por mi abuela, por mi abuelo. Por mi familia. Sí, sí. Yo no me hago chorno decirlo. Hay que decir las verdades. Y ese señor, no le ha dado nada a mi hija. Después yo le voy a decir cómo fue. Qué pasó la cosa. Pero estamos hablando de los papás. Hay papás que son malos, como dije. Hay papás que son buenos. Bueno, yo no soy una mujer que yo quiera que mi hija esté detrás de él. Pero se trató de hacer la amistad con él. Y él no quiso. Pues, mira. Lo que no se quiere. Si él no te quiere, que se vaya. Que se vaya palca. Como siempre he dicho. Pero siempre le digo a ella. Si yo fallezco, no le faltes nunca el respeto a tu papá. Si te lo encuentras, nunca le faltes el respeto porque es tu padre. Aunque él no haya hecho nada por ti. Es tu padre. Y yo sé que hay muchas personas que me van a ver y van a decir es cierto. Porque le han pasado lo mismo. Hay hijos que no conocen a sus padres. Y mi hija no es la única porque yo conozco una muchacha que también el marido se desapareció. Y la hija no ha sabido nada de su papá desde chiquitita. Igual que mi bebé. Igual que mi hija. Que desde que ella nació, después de los cinco meses, ella no sabe nada de su papá. Bueno, yo tampoco sé nada de él. Simplemente por teléfono. Los padres que están enfermos, que están solos, que son viejitos, que necesitan una llamada. Esos papás, vamos a recordarnos de ellos. Los que ya no están se recuerdan con mucho cariño. Yo me recuerdo de mi papá, me recuerdo de mi tío. De mi tío Javier, mi tío Lolía, de las 20. Tremendo padre, tremendo padre. Pero él se perdió la vida horriblemente horrible. Eso fue en la 20, hace unos cuantos años atrás. Era un viejito, un viejito. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo con mucho cariño porque era el único tío de parte de padre. Porque ese es el único tío que yo me acuerdo de parte de mi papá. Ese era el único. Porque los otros, también tuve muchos tíos de parte de papá. Pero ese fue el único. El único que yo podía ir donde él decía, tío, mira, me está pasando esto, están pasando estas cosas. Antes tomábamos este refresco. Pero a lo último, antes de que falleciera, pues me fui a dar dos o tres frías con él. Y pude compartir esa etapa con él. Ya no tomo. Lamentablemente no tomo. Porque no hay cachimiro. Pero algún día tomaré. También está mi tío Ramón que está enfermo. Está en el hospital. Yo espero que Dios le dé más vida. Pero todos, todos, todos sus... Sus órganos están comprometidos. Sus órganos del cuerpo que son vital para vivir. Todos están comprometidos, señores. Tú sabes que en cualquier momento él puede decir adiós y uno se queda con eso. Y yo pues le envié un mensaje con mi tía y con mi mamá que fueron a verlo a Bayamón, al hospital. Y les dejé un mensaje. Les dije que lo quería mucho. Que lo amaba. Porque nosotros no podemos esperar que sea ese día. Que las personas estén en una caja. O en un este... O en una cajita de esas de cuando creen a la gente para estar llorando. Mira, yo te llamo, papi, mami, yo te llamo. No, el momento es ahora. Cuando la persona está viva. Si tu papá está enfermo. En una cama. Viejito. Que yo he visto muchos viejitos por ahí que no los van a ver ni nada. Y están postrados en una cama. Me ha cagado de todo. Y yo he hecho cosas para que esos viejitos estén limpios, señores. Y después la gente me paga con mal. Pero eso no importa. Eso no importa. No tengo que agradar a la gente. Solamente a Dios. Dios, Dios, yo todo lo hago por el nombre de Dios. De verdad. Yo lo hice un par de veces con diferentes viejitos. De gratis. Porque me salía de mi corazón. Me salía. Quería darle ese cariño a ese viejito. Que no lo tenía de su familia. Ni de sus hermanos ni nadie. Ni de sus hijas. Y sus hijos. Señores, el momento es ahora. Ahora es el momento. No dejemos que pase el tiempo. Y que se vayan con Dios a la vida eterna. Y nosotros aquí. Llorando como unos buenos estúpidos. Por no haber demostrado ese amor y ese cariño. Si no tienes dinero para comprarle un regalo a tu papá. Mire, señores. Uno puede hacer una comida y llevársela. Mira, papi, te hice esto. Esto es para ti. Hoy es tu día. Siéntate que te voy a... Siéntate que te voy a... ¿Verdad? Todas esas cosas. Eso... Eso... No importa el dinero. Lo que importa es... Que sale de tu corazón. ¿Entiendes? No... No importa que lleves una cosa de oro. O... O... Mira, no importa. Una tarjetita con... Una tarjetita. Mira. Aquí yo tengo una tarjetita. Yo espero que... Que... Para mi ex esposo. Que ha sido el papá de mis hijas. Mi mejor amigo. El papá de mis hijos. Le tengo una tarjetita. A él. Y yo sé que él lo va a recibir con mucho amor y mucho cariño. Porque... No todo en la vida tiene que ser dinero. No todo en la vida tiene que ser lujos. Nosotros tenemos que demostrar todos los días. Todos los días de nuestra vida amor hacia nuestro prójimo. A todos los seres humanos. No importa. Pero estoy hablando de los papás. Señores y señoras. Señoritas. Señoritos. Lo que sea. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y demuestra tu amor a ese viejito. A ese papá. A ese papá adicto. Búscalo. Búscalo. Y dice. Papá. I love you. Yo te amo papi. Te quiero así como eres. Te quiero. Te amo. Si no quieres estar ayuda. Déjalo. Porque a las personas. No se les puede estar pullando. Para la ayuda. No, no, no. Déjalo que él va a ir solo algún día. Pero quiérelo así. Ámalo así. Apestoso. Como sea. Si es un papá mecánico que siempre está con grasa. Dale un abrazo. Dale un beso. Llénate de grasa. Llénate de grasa con tu papá. Si tu papá bebe. Date una cervecita con tu papá. Que se chave. Una solamente. Si no te gusta la cerveza. Pero te la das con él. Compartan cosas. Vean la televisión. Busquen a sus padres. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Demuéstrele a sus familiares. A sus familiares. A sus hijos. A todos. Demuéstrenle que lo aman. Que los quieren. Se lo digo por experiencia propia. Pero yo estoy bien con Dios. Yo sé que ellos están mejor. No me despedí de mi abuelo. Porque yo me fui de viaje. Cuando me fui de viaje mi abuelo falleció. Pero yo sé que él sabía que yo lo amaba. Luego.